Bueno, creemos que ya ha habido un debate bastante amplio dentro de la propia sociedad. Ha quedado muy claro que hay una mayoría aquí en el Congreso que quiere que se apruebe la amnistía, que quiere pasar página. Hay una parte de la sociedad que también, digamos, lo quiere, para ocuparse también de otros problemas urgentes que tiene, como pagar los alquileres, como poder llegar a fin de mes, como tener una salud pública de calidad. Y por lo tanto, ya digo, estamos satisfechos, se ha reforzado la seguridad jurídica de la propia propuesta de amnistía y creemos que está mucho más blindada frente a los intentos del Partido Popular de instrumentalizar la justicia, no solo para intentar dinamitar la ley de amnistía, sino para hacer que caiga este gobierno. ¿Con los cambios en las enmiendas están incluidos los CDR? Bueno, nosotros creemos que, en general, digamos, lo que la ley de amnistía garantiza es que no se puedan llevar adelante operaciones muy dudosas desde el punto de vista jurídico como las que está llevando adelante el juez García Castellón, que realmente es un juez que, ya lo dijimos en otras ocasiones, cubrió a Dolores Cospedal en el caso Kitschen, que cubrió a Esperanza Aguirre en La Púnica, que consiguió sacar de la cárcel a Ignacio González, que tiene afinidades clarísimas con el PP y que, en este caso, está intentando hacer una aberración, que es intentar presentar una manifestación que, en todo caso, se produjo con desórdenes públicos como un acto de terrorismo. A nosotros nos parece que esto es una vergüenza y creemos que la ley de amnistía queda mejor blindada para ese tipo de operaciones y de instrumentalizaciones. ¿Cree que puede traer algo positivo para la convivencia, amnistia, en los delitos de terrorismo? Bueno, yo creo que, en general, lo que es importante, digamos, para la convivencia es que lo que nunca debió salir de la política vuelva a la política. Y vemos que ahora hay intentos, ya digo, el Partido Popular lo hizo, como está quedando en evidencia durante el gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández y en el Ministerio del Interior, es decir, utilizar las cloacas del Estado, las mentiras, e incluso impulsar operaciones policiales absolutamente ilícitas, en lugar de promover el diálogo en Cataluña. Hoy existe esa posibilidad, que haya diálogo, y ese diálogo, que es el que quiere la mayoría de esta Cámara y que quiere una parte importante de la sociedad, pues no puede verse impedido, como digo, por operaciones de algunos jueces con clara afinidad.